La forma de combatir este virus, esta enfermedad tan delicada, tan contagiosa, está en nosotros mismos. Que nos cuidemos, que guardemos nuestra sana distancia, que no nos toquemos la cara y que nos haciemos, que nos lavemos las manos constantemente. Esa es la recomendación de los expertos y de los científicos de la salud. Es la única forma de erradicar este virus, el COVID-19, que es tan contagiosa. Lo más importante es prevenir la salud, que no nos enfermemos. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!